¡Adiós! ¡Adiós! Un reloj marcao, por las horas y los minutos, el rapazito que me vao. Alcanzando la campana, lo primero que se ve, un marido canzupito, de la maldita un papel. La de los pesetas, vamos a dejar la gana, vamos Mariana, ay que rica pa' la gamba, Marilones, Marilamba, ay que rica pa' la gamba, Marilones, Andrade, aire con aire, un marido en la erla no con el aire, un marido en la erla no con el aire. Ahora sí que lo paso yo, por debajo de tu pato, no se vaya de con él, no se vaya de con él, no se vaya de con él. Si tú quieres bailar la lucha, con la pata de atrás, si tú quieres saber, si tú quieres saber lo paso que doy, los pasos que doy, desde atrás de mí, que a triana voy, a triana voy, a triana voy, si tú quieres lo pongo, 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 que a ser de forma de esquina, ay, a pasar por la calle, la parro, una vieja muy llamo, y le traigo una gente que pero tres, un parro, un parro, le da con el OUR, si tú quieres lo pongo, que me traigo lo chido, que me traigo lo pongo... que me traigo la pierna, me la volamos, a seguir si te buscas sus papas fueron los trocotón, 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 trocotó, un marido en la ena loайт�laide. ¡Gracias! ¡Gracias!